¿Alguien dijo? ...de la Cámara de Representantes. A tales efectos se establece como medio permanente de comunicación la casilla de correo electrónico de la Secretaría de Comisión, que después difundiremos por la red. Así que entendemos que esto está firmado por las fuerzas representativas del Parlamento, del Partido Coronado, del Partido Nacional, del Frente Amplio, y han expresado por unanimidad la intención de fortalecer una política de violación, y que han considerado que efectivamente es una política estratégica a la cual hay que darle un impulso. Y nosotros, por supuesto, dimos nuestra versión de las experiencias que hemos recogido hasta aquí, tres años de trabajo. Y bueno, creo que ha sido un elemento muy propicio para levantar el estigma y seguir trabajando fuertemente en nuestras organizaciones, en los consejos constructivos. Bueno, a ver... ¿Después cortás todo lo que nos ha dado? Sí. No, no puedo, justamente. Buenos días. ¿Ustedes van a precisar la sesión? Sí, sí. ¿Y me han invitado? ¿Lo 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 han invitado al respecto de... Ah, porque hasta que no empiecen a la sesión, no puede haber gente de la barra. Ah, bueno. ¡Vamos, vamos, vamos. Gracias.